Cumbia Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar En noches de luna llena los invito a parrandear En noches de luna llena los invito a parrandear La cumbia de los coqueros junto a la orilla del mar La cumbia de los coqueros junto a la orilla del mar Que bonita mi morena cuando sale a parrandear Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical ¡Hasta las seis de la mañana! ¡A la malanga! Allá vienen los coqueros y también los pescadores Allá vienen los coqueros y también los pescadores Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar Y todos los cumbiamberos junto a la orilla del mar Que bonita mi morena cuando sale a parrandear Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical Para que la gocen en Pereira ¡Ay, de los senos! ¡Qué bonita mi morena cuando sale a parrandear Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical Al golpe de los tambores de mi ritmo tropical ¡Way, way, 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 way!